El otro todo está peleando con el monelito. O sea, no se entiende la lógica, pero no vamos a jugar a un montón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima. San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar la piscina. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue por la cruz de los demás, me salvaré. Dale, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi palabra, oye, Señor, mi oración. Todos canten ahora. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hoy es una fiesta de la Palabra de Dios, Word of God Sunday, el Domingo de la Palabra de Dios. Este es el fin de una semana de oración para la unidad entre todos que confesar a Jesús. Dios, católicos, ortodoxos, ortodoxo y protestantes. Porque el sueño de Jesús en la última cena, la oración de Jesús a tu Padre, fue Padre, que ellos serán unos, serán uno, como yo y tú, está unido. Y entonces, un lugar que nosotros y todos los cristianos pueden tener una conexión, es con la Palabra del Señor, las Escrituras. Y por eso, Papa Francisco está diciendo a nosotros, ¡Leen la Biblia! ¡Leen y rezar la Biblia! Un obispo dice, ¿Cómo se dice? ¡Quitar tu celular y agarrar la Biblia! ¿Cuántos minutos nosotros estamos en nuestros celulares? Estoy predicando a mí mismo también. Porque como en el fin de la semana, dice como, cinco horas, seis horas, diez horas por esta semana. ¿Cuánto tiempo en la Biblia? ¿Cinco horas? ¿Diez horas? ¿O posiblemente diez minutos cada semana? Hay una falta de la balanza entre las cosas terrenal, las noticias terrenal, que muchas veces nos pusimos como mucho de ansiedad, falta de paz, cuando estamos conectados totalmente en las noticias del mundial. Pero las buenas noticias, las buenas noticias que Jesús está proclamando en este Evangelio, vamos a escuchar este, Él está proclamando las buenas noticias, diciendo, ¡Arepiéntete y creen en el Evangelio! Como en la miércoles de ceniza, estas son las mismas palabras. Entonces, cuando estamos con raíces entre la palabra del Señor, de las buenas noticias en la Biblia, vamos a encontrar paz y esperanza en nuestras vidas. Pero cuando tomen la mayoría del tiempo, no en la visión de Dios, pero en la visión en las noticias del mundo, nosotros vamos a faltar la paz. Entonces, esta fiesta de la palabra del Señor es un momento para regresar otra vez, para tener la mayoría de nuestro tiempo. No en nuestro celular, pero en el libro de Dios, la Biblia, en oración. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios del cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Gloria a Dios del cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama, que ama el Señor. por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, le damos, le damos gracias. Señor Dios, gracias, Señor, Dios, Dios Padre, todo poderoso, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, pasan los hombres, que ama, Que ama, que ama el Señor, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, gloria a Dios del cielo. Y en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres. Que ama, que ama, que ama, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres. Que ama, que ama, que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Ninive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Ninive, como le había mandado el Señor Ninive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando Dentro de cuarenta días, Ninive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal, grandes y pequeños Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Palabra de Dios A ti Señor levantó mi alma A ti Señor levantó mi alma A ti Señor levantó mi alma Señor enséñame tus caminos Estrúyeme en tus sendas En tus sendas Haz que camine con lealtad Enseñame porque tú eres mi Dios y Salvador A ti Señor levantó mi alma El Señor es bueno y recto Enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes Hace caminar a los humildes con recto Enseña su camino a los humildes A ti Señor levantó mi alma A ti Señor levantó mi alma Las sendas Las sendas del Señor son misericordia de lealtad Para los que guardan su alanza y sus mandatos El Señor se confía a sus fieles Y le da a los humildes con recto Y le da a los humildes con recto Y le da a los humildes con recto A ti Señor levantó mi alma A ti Señor levantó mi alma De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa El tiempo apremia Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran Los que sufren como si no sufrieran Los que están alegres como si no se alegraran Los que compran como si no compraran Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él Porque este mundo que vemos es pasajero Palabra de Dios Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya Demos gracias al Señor Porque el bueno y misericordioso no es de morir Viviré para encontrar las hazañas del Señor Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo El reino de Dios ya está cerca Arrepiéntense y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés Echando las redes al lago Pues eran pescadores Jesús les dijo Síganme y heredé ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que estaban en una barca Remendando sus redes Los llamó Y ellos dejando la barca A su padre con los trabajadores Se fueron con Jesús Palabra del Señor Buenos días Saben que en este día Nosotros tenemos Una bendición grande Y celebramos Este domingo El tercer domingo del tiempo ordinario Donde el Papa Francisco En una carta apostólica En el año de 2019 El 30 de septiembre En la fiesta de San Jerónimo Nos decía que Teníamos nosotros Que sumergernos En la Biblia Abrazar la Biblia Compartir la Biblia Y también nos invitaba a la unidad Como el Padre lo mencionaba al principio De estar unidos Unos con otros De que el Evangelio podría llegar A todos A todos Diferentes religiones Y a todos Nosotros Como hermanos Y entonces Eso nos sitúa A nosotros En este En este mandato De Dios Pero también De nuestro Santo Padre Que nos invita A leer la Biblia A reflexionar Pero también A predicarla También a llevarla Entonces Él dice Que si nosotros Hacemos eso Nosotros vamos a tener Ese conocimiento De Dios Ese conocimiento De poder Entregar a Dios Y de amarlo En la Escritura En la Liturgia Y en todo Lo que nosotros Hacemos Y eso nos va a situar Entonces a la primera lectura En la primera lectura Nosotros vemos A ese profeta Que igual Como nosotros Muchas veces Nos mandan Pero no queremos ir Muchas veces Nos mandan A hacer algo Nuestros padres O alguien en tu trabajo Y no lo quieres hacer En ese tiempo Jonás Ya había sido llamado Por Dios Para llevar un mensaje Y él decidió Que Que no Él quiere hacer Otras cosas Como en ese caso Nosotros también Muchas veces Sentimos el llamado De Dios Pero queremos Hacer otras cosas Nosotros Dicimos No ahorita no Ahorita no es el tiempo Pero Dios Se está llamando Y él lo aprendió De esta manera Él se fue A otro lado Digamos que El señor Lo mandó Que fuera A Sandwich Pero él se fue Para Chicago Él se fue Para otro lado Y él no quería hacerlo Porque él no quería hacer Una de las razones Importantes Es que era Que él A su historia A ese pueblo Donde tenía que ir Era gente Que él no estimaba Era gente Que no quería Era gente Que los había Presionado Que se habían Alejado Y él quería Que Dios Los castigara Pero la misericordia De Dios Es tan grande Que dice No Vete Y cuando se va Para otro lugar Yendo en el barco Se encuentra Una tormenta Grande Empieza a mover El barco Y los marineros Que estaban ahí En ese barco Empezaron a ver ¿Qué está pasando? Aquí hay algo Que no está bien Dijo ¿Quién estará haciendo Algo que no va De acuerdo al Dios? Al Dios Que ellos no conocían Y Jona Le dice ¿Sabes qué? El problema soy yo Si ustedes Me avientan al agua Eso se va a calmar Y así lo hicieron Se aventaron Lo aventaron al agua Y se calmo todo Y en eso vino Un pez Una ballena Y se lo comió Se lo come Y dura ahí Tres días Tres días Y tres noches En un retiro espiritual Imagínate tú ¿Qué está pasando En la mente de Jona En ese tiempo? ¿Qué está pasando Contigo En esos tiempos Cuando tú Te encuentras En una situación De oscuridad En una situación Donde tú no tienes Que decidir Más que Dios Es el que decide ¿Sabes qué? Este pez Lo mandó a las orillas ¿Y a dónde Cree que llegó? A lo que nos dice La primera lectura Ahora Ahí llegó Y el Señor Le volvió a decir Jonás Corre a Nínive Y predica Y ya no le quedó Otra cosa más Más que ir Entonces cuando Entra a esta ciudad Que dice la escritura Que tardaba Más de tres días Él solo fue Un solo día Y al cruzar En ese día Él fue arrepintiéndose Y les dijo Todos Le dijo Miren Si ustedes Si ustedes no se arrepienten En cuarenta días Esto se va a acabar Ya no hay más O se arrepienten O se acaba todo Y ¿saben qué? Se arrepintieron Y escucharon La palabra del profeta Escucharon La palabra de Dios Y todos se arrepintieron Y no nomás ellos Los grandes Y los niños Dice la palabra de Dios Pero incluso Hasta los animales Los pusieron en ayuno Entonces El Señor Saba a través Del profeta Jonás De que nosotros Tenemos que ser obedientes Al llamado de Dios Porque el llamado de Dios Está para ir Hacia todos Para ir a anunciarles La palabra de Dios Para que se arrepientan Pero ¿qué pasa Con la segunda lectura? La segunda lectura De cuando San Pablo Nos dice Si tú estás cansado Haz de cuenta Como si no lo estuvieras Si tú estás comprando Cosas Haz de cuenta Como que si Las vas a agarrar ¿Por qué? Por algo bien importante Porque eso Todo es pasajero Todo es pasajero Lo más importante Es el reino de Dios Es la buena noticia Que viene a traer Jesús En el Evangelio Viene el Señor Jesús Y se da cuenta Que después que arrestaron A Juan Se encamina Se encamina Hacia Galilea Y encuentra A esos dos personajes Y ahí les dice Y ahí les dice Vengan conmigo Vénganse Y yo los haré Pescadores de hombres ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando ¿Por qué? Porque era lo que Sabían hacer Era lo que habían aprendido A hacer Y el Señor También nos invita A nosotros A que nosotros Seamos pescadores De hombres Y la pregunta es Si el Señor Te está invitando A ser pescador De hombres ¿Cómo vas a ir a pescar? ¿Cómo vas a ir a pescar? Primero tienes Que prepararte Ellos Sabían Dónde estaba La pesca Sabían El lugar Conocían el mar Conocían todo Tenían su barco Y las cosas Que necesitaban Y si yo y tú Estamos invitados A ir a pescar En este caso Ir a llevar el evangelio Nosotros tenemos Que estar preparados Tenemos que agarrar Nuestra cajita de pescar Sabiendo Qué tipo de anzuelos Vamos a ocupar Qué tipo de línea Vamos a necesitar Incluso Qué tipo de caña Podemos usar En el caso Del evangelio Entonces Si tú no conoces La palabra de Dios Si no Si no Tú no te Te sumerges En la palabra de Dios ¿Cómo vas a agarrar Esa herramienta Que necesitas Para que tú Vayas a pescar Dice el Papa Francisco Que nosotros estamos Llamados A pescar Hombres Almas No estamos llamados A cuidar una pecera Entonces Nos van a morir Todos los pescados Algún día Estamos llamados A ir Y a pescar Pero tenemos Que prepararnos Tenemos que aprender Cómo vamos a pescar Y muchos de nosotros Si yo te invito Vamos a pescar A mí no me gusta A mí no me gusta A pescar Yo prefiero Hacer otras cosas A Simón Y a su hermano Estaban pescando Y cuando Y cuando él les habló Dice que estaban Echando las redes Estaban haciendo Algo importante Para ellos Y sabes que Ellos decidieron Dejarlo No dice la palabra De Dios Que sacaron La raíz La enrodaron Y la pusieron En el barco Y guardaron En el barco No les importó Nada Nada le importó Dijeron Sabes que Escucharon La voz De Dios Escucharon La palabra De Dios Pero que Fue lo más importante Que dijo Jesús Dice Dice El Señor Se ha cumplido El tiempo Y el reino De Dios Ya está cerca Y lo que sigue Es importante Para ti Y para mí Arrepiéntanse Y crean En el evangelio Esa palabra De arrepentirse ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir La palabra Arrepentirse? Viene una palabra Griega Que se llama Metanoia Que quiere decir Cambiar de dirección Cambiar de vista Cambiar de forma De ver las cosas Cambiar Como Jonás Se fue para otro lado Iba caminando En otra dirección El tú Arrepentirte Quiere decir Regresar Para donde ibas Y ir al lado Donde tienes que ir Y en este caso Ir al lado del Señor Ir a buscar al Señor Ir a escuchar Su palabra Pero tienes que creer Creer ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? Que yo creo Si tú escuchas La palabra de Dios Mira Ahorita me recuerdo En el año De 1860 Había un francés Que se llamaba Carlos Blandi Y este hombre Era famoso Porque Cruzaba el río El río El Niágara En una cuerda Balanceándose Pero este hombre Tenía una peculiaridad Ese hombre Lo cruzaba Pero con una carretilla Encima Y la traía Con un costal de papas Y luego dice Que también la cruzó Trepándose los ojos Y todo Bueno Este hombre Nos va a enseñar A nosotros A ver Qué es lo que creemos Y qué es lo que tenemos fe Qué es fe Qué es creer Mira Cuando este hombre Se va Y ve que Toda la gente Se juntaba A ver lo que hacía Pero también Llega el duque De Francia Un día A ver El espectáculo Y cuando él regresa Le dice Le dice al duque Tú crees Que yo puedo Llevar a alguien Y cruzar el río En la cuerda En la carretilla Y dijo el duque Yo sí creo Y entonces le dijo Le dijo Carlos ¿Sabes qué? Súbete pues Dijo Súbete Súbete ¿Y sabes qué? Entonces subió Y después se le remó A todos Y se les preguntó A todos los que estaban Ahí alrededor Y le dijo ¿Algún de ustedes Quiere subirse? ¿Y sabes qué? No había nadie Que dijera que sí Todos creían Y habían visto Que lo había hecho Y todos creían Pero ¿sabes qué? Nadie tenía la fe Y entre la multitud Salió una viejita Se sube la carretilla La agarra Y empieza a ver A cruzarla La cruza Hasta el otro lado Del río Y se regresa Con ella Hasta el otro lado Del río ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia De que esa ancianita Era su mamá Ella sí creía en él Y estaba dispuesta A ponerle la vida En sus manos Y si nosotros Vemos a sus discípulos Que vienen Y le dicen a Jesús Síganme Ellos lo creyeron A Jesús Pero le creyeron Con una fuerza De acción De hacerlo Por eso no les importó Nada más Y por eso La segunda lectura Tiene sentido Que no importa Todo lo demás Porque es pasajero Ellos creían Y dijeron ¿Sabes qué? Sí vamos a ir Y después Más adelante Él caminando Encuentra Otras dos personas Esas dos personas Que también Eran los hijos De Zebedeo Y estaban En una barca Y estaban Surciendo Las redes Estaban Tejiendolas Y saben Jesús también Habló A ellos Y ellos Ahí las dejaron Ahora ¿Qué es Surcir? ¿Qué es Remendar? ¿Y saben qué es Remendar? Remendar Es los caminos Que tú tienes mal Las cosas Que no están bien Las cosas Que nosotros Nos prohíben Seguir al Señor Ellos dejaron Todo eso Nosotros Estamos llamados A coser A surcir Pero esta palabra También nos invita A nosotros A enmendar Y viene de ahí Esta palabra Enmendar nuestros caminos Enmendar la manera De vivir Para poder seguir A Jesús Como discípulos O como apóstoles En la semana pasada Ellos fueron llamados A ser discípulos Porque eran los discípulos De Juan Pero ahora van a ser Llamados a ser apóstoles Y nosotros Estamos llamados A eso Y a más Imagínense Imagínense por ejemplo A Pedro Cuando Pedro Se iba a imaginar O cuando se imaginaría Que iban a ser En la catedral De su nombre Que iban a hacer Tantas cosas A Santiago Tantas personas Que van a caminar El camino a Santiago Desde un lado Hasta otro Para encontrar Esa espiritualidad Hasta en estos tiempos Ellos no pensaron En eso Ellos en ese momento Tuvieron fe En el Señor Tuvieron fe En la gloria de Dios Y le creyeron A Jesús Y yo y tú Estamos invitados A pescar A ser pescadores De hombres Pero tenemos Que escuchar La palabra de Dios Y para poder Escuchar la palabra De Dios Tenemos que entenderla Tenemos que agarrar La Biblia Y tenemos que Someternos a la Biblia Y abrazarla Y amarla Como dice San Jerónimo Porque si tú Hablas Y amas La palabra de Dios Ella te va a cuidar Ella te va a instruir Tenemos que estar Preparados Para ir a pescar Y cómo te estás Preparando Hay muchas maneras De prepararte El venir a la misa Es una Vivir la liturgia Es otra Pero también decía El Padre Que hay maneras De que tú puedas Estudiar la Biblia Ahorita estaba hablando Para los jóvenes Que están escuchando De un podcast Donde podíamos Estar estudiando La Biblia Por todo un año Y ahorita ya vamos En eso Yo la estoy viviendo Yo la estoy haciendo De nuevo Pero también puedes Agarrar el catecismo Puedes agarrar Lo que enseñan Los padres de la iglesia Para que te prepares Y seas ese apóstol Del Señor Y tú puedas ir A predicar La buena noticia A todos ¿Y qué es la buena noticia? El tiempo ya está cerca Y nosotros Estamos llamados Para más Que estar aquí Como estamos Muchas veces Estamos en la comodidad Y ya no queremos Hacer nada Muchas veces Nos queremos Pescar Pero queremos Pescar en la pecera Esos pescados Ya están en la casa Esos pescados Ya están ganados Tenemos que predicar Más Ir más Para otro lado Ir más De aquel lado Y a buscar Pero hay que soltar Lo que nos tiene amarrado Hay que soltar Lo que nosotros No queremos Dejarle a Dios Por eso tenemos Que arrepentirnos Y el arrepentimiento Te va a llevar A encontrar Lo que es la fe En creer en Jesús Porque tu corazón Está limpio El Padre Todos los fines De semana Está propuesto Y puesto Para que tú Y yo Pongamos a la reconciliación Encontrarnos con Dios Para poder Recibirlo más Y poder ir creciendo más Y que nuestra fe Cambie En este domingo Pregúntate ¿Qué tipo de pescador Yo soy? Y el pescador Incluye también A las mujeres A todos Todos estamos llamados A pescar Desde donde somos Muchos son doctores Muchos son maestros El oficio El oficio que tú tengas Es lo que te tiene Que llevar A pescar Pero tenemos Que prepararnos So nadie Nadie de aquí Puede decir Yo no soy amado Que si no queremos Entenderlo Eso es cierto Que muchas veces No queremos Dejar nuestras cosas Eso es cierto Pero vamos a pedirle La gracia al Señor En este día Que nos haga Buenos pescadores Buenos pescadores De amor Y de misericordia Diría llevar ese amor Para que todos Conozcan a Dios Y todos se salven Viva Cristo Rey Y de misericordia Creo en un solo Dios Padre todopoderoso De todo lo visible Lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Y Dios verdadero Entregado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se enconó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio y Pelato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar Vivos y muertos Y su reino Tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor de la vida Que proceda Del Padre Hijo Que con el Padre Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Que los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Apostólica Confieso que Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Ofrezcamos Nuestras peticiones Al Señor Cuidado por las vocaciones Y la vida consagrada Y la generosidad De nuestra respuesta Oremos al Señor Por todos aquellos Que gobiernan Que el Señor Les dé la sabiduría moral En sus corazones Para que este trabajo Y el trabajo que tiene que ser De proteger la dignidad Y la santidad humana Desde el principio Hasta el fin Lo vemos al Señor Por todos aquellos Que están viviendo En situaciones Donde se sienten Oprecidos Oprecidos en la intimidad Por miedo Y que están Que les falta La fe y la esperanza De seguir al Señor Que Dios Llegue a sus corazones Y les dé la fortaleza Provemos al Señor Te rogamos Señor Y por todos los Que estamos aquí Que la gracia De nuestro Señor Y la providencia Nos haga crecer En las virtudes De la fe Provemos al Señor Te rogamos Señor Y por todos los Que han muerto Los familiares Y amigos Que se fueron Antes que nosotros Y que ya están Marcados Con el signo De fe Para que puedan Entrar ellos En completa En la vida De Jesucristo En el cielo Provemos al Señor Te rogamos Señor Y por todos ustedes Porque esta misa Ofreceda por todos Los ingreses Provemos al Señor Te rogamos Señor Y por todas las Peticiones Que hay en sus corazones Las peticiones Que la mejor Ustedes pudieron poner En la caja Que tenemos De peticiones O a través De los social media Todos Lo recemos Dios te salve María Llena a él De gracia También por la intención De Papa Francisco Para la fraternidad Humana Que el Señor Que el Señor Nos dé la gracia De vivir En plena fraternidad Con hermanos Y hermanas De otras religiones Rezando unos Por otros Apriéndonos A todos Provemos al Señor Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me dijiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Te acercaste A mi puerta Pronunciaste Mi nombre Yo temblando Te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste De un reino De un tesoro Escondido De un mensaje De un mensaje fraterno Que encendió Mi ilusión ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo Que detalles Que detalles Has tenido Conmigo Yo dejé Casa y pueblo Por seguir Tu aventura Codo a codo Contigo Comencé A caminar Han pasado Han pasado Los años Y aunque aprieta El cansancio Paso a paso Te sigo Sin mirar Hacia atrás Que detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo Que detalles Señor Has tenido Conmigo Que alegría Yo siento Cuando digo Tu nombre Que sosiego Me inunda Cuando oigo Tu voz Que emoción Me estremece Cuando escucho En silencio Tu palabra Que aviva Mi silencio Interior Que detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú Eras Mi amigo Que detalles Señor Has tenido Conmigo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Recibe Benignamente Nuestros dones Y santificalos A fin De que Nos sirvan Para nuestra Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre En todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien Por su Misterio Pascual Realizó La obra Maravillosa De llamarnos De la Esclavitud Del pecado Y de la Muerte Al honor De ser Estirpe Elegida Sacridocio Real Nación Consegrada Pueblo De tu Propiedad Para que Transládados Por ti De las Tenieblas A tu Luz Admirable Proclamemos Ante el Mundo Tus Maravillas Por eso Con los Ángeles Y los Arcángeles Con los Tronos Iluminaciones Y con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Poderoso De Dios 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 Y Dios 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tanto de gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón a los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este caliz, Anunciamos tu muerte, Señor, Hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ronald, y todos los pastores que cuidan en tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amétalos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo por tu pasión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Yo soy la luz del mundo, cuando dice el Señor, Él que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios que june, y le débarque la luz de la luz, y le débarque la luz. Él que está en contacto y le débarque la luz. y le débarque la luz. La luz del mundo. Este es el Cordero de Dios y le débarque la luz. y le débarque la luz. ¡Dium! Gracias. 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 en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor vivido ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no me falta lo tengo todo te tengo a ti ven y ven del universo como puede ser posible que busque mi amor tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar de rodillas yo te pido el día en que tú me llames sea como voy para mirar para mirarte a los ojos sin poder como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor vivido ya no falta nada no tengo todo te tengo a ti ya no me falta nada no tengo todo te tengo a ti te tengo a ti ¿qué tal vez Gracias. Gracias. Que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre lechosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Se recuerden, en este día es un buen momento para abrir la Biblia y leen con tu familia. Posiblemente otra posibilidad es por medio de Zoom, los diferentes miembros en la familia, posiblemente tener un Zoom leyendo la Biblia y hablando y rezando la Biblia juntos. Hay muchas posibilidades en la creatividad para entender más y para conocer a Jesús por medio de la Biblia. Entonces, Jesús está diciendo, recibes mi palabra, recibes esta misión para recibir el Evangelio, pero también para proclamar. Y no espera por mañana, ahora. Ahora es el momento en el Señor. Mañana siempre es la tentación del otro, del diablo. Hoy, que siguen la voluntad del Señor, no esperen por mañana, porque posiblemente mañana no va a venir. Hoy es el día del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a anunciar el Evangelio de su Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Vente y sígueme. Tú me invitas, Jesús, a seguirte en los pasos, por tus enteros repasinos. Vente y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus pies, no vienes para atrás. Vente y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida en mi contras. Me ofreces agua viva, mi ser conoces bien. Vente y sígueme. Vente y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida en mi contras. Vente y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida en mi contras. Vente y sígueme, que mi yugo es bueno, y mi carga aliviana, nueva vida en mi contras. ¡Gracias!